Bien, nosotros de regreso agradeciéndole la sintonía a toda nuestra gente, nuestra diáspora, que ayer precisamente, por causa de logística, porque fue a última hora que le dieron el permiso, el ok, a los directivos de la Dominican Day Parade, es la parada que se hace en Manhattan, son dos importantes, la gran parada dominicana del Bronx y la Dominican Day Parade, que es en Manhattan, no pudimos asistir, pero nuestro hermano Canal América estuvo transmitiendo en vivo esta parada, y de hecho tenemos, señor director, las imágenes ahí, la primera que Paola envió, también tenemos un video donde nuestro hermano y amigo Nelson Javier, el cocodrido, fue designado como el gran mariscal de la Dominican Day Parade. Para nosotros un orgullo de verdad sentir que se reconociera un franco macorizano adoptado por Santiago. Vamos a escuchar ahí en los momentos que hicieron el corte inaugural, gracias a José Zavala por las imágenes que nos hizo llegar, el corte formal de la cinta donde dejó inaugurado esta Dominican Day Parade, ahí está su presidenta, ahí está nuestra querida María Kubri, que es nuestra amiga. Vamos a escuchar lo que dice el coco, señor director. Nosotros juntos en esta ocasión. Entiendo que no existe cosa más maravillosa que cuando los dominicanos están unificados. Esto es increíble, de verdad, en fin. Y el hecho de seleccionarnos a nosotros para ser el gran mariscal de este desfile, con esto el pueblo, el zapatero, el humilde trabajador, el pueblo, el camposino, el hombre que ha alcanzado metas, que es lo más importante. Por eso, le ruego a cada dominicano, levantar su bandera, crear metas y sentirse importante y orgulloso de ser de la mejor tierra del mundo, la República Dominicana. La República Dominicana está en Nueva York, pero estamos presentes. En ella le hizo su vicocho. Gracias, por siempre están con nosotros. Se lo agradecemos. Ahí vimos las imágenes de Nelson Javier Elcoque, que para mí es un guerrero. Te quiero, Nelson. Vamos a ver si podemos traer a Nelson cuando regrese de los Estados Unidos, luego de ser ya parte de la historia de la Dominicana, muy merecida como gran mariscal. Estuvo acompañado del ingeniero Eligio Jaques, quien es el cónsul general en Nueva York de la República Dominicana. También le hicimos una entrevista a Eligio Jaques en nuestra estadía el fin de semana pasado en la ciudad de Nueva York y ahí habló sobre los trabajos que está haciendo el consul, el consulado dominicano en los Estados Unidos. Una de las prioridades es dotar de doble nacionalidad a los dominicanos que nacen en los Estados Unidos y que por ende adquieren la nacionalidad por el Gux Soli, también se adquiere por el Gux Soli y Gux Sandi, que es por la sangre y por donde tú naces, el Gux Soli. Así que 2.000 dominicanos van a adquirir la doble nacionalidad, facilitándole a todos los dominicanos que nacen en los Estados Unidos y que quieren tener doble nacionalidad, que es muy ventajosa. Mis hijos tienen, mis dos hijos mayores, tienen ambos doble nacionalidad, tanto la norteamericana como la dominicana y esto es una ventaja porque se le facilita muchas cosas como dominicano. Además es su origen, sus raíces y tener su pasaporte dominicano como lo hizo el artista puertorriqueño Ozuna, que tiene doble nacionalidad, tanto la boricua porque nació allá y también la dominicana, mostró su pasaporte dominicano. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luis Reynoso a este panel del Toque del Mediodía. Buenos días Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días Roberto, buenos días a Paola Estrella, también a todo el público que está en sintonía en este programa El Toque del Mediodía y un saludo muy especial a las personas que nos ven a través del Canal América en los Estados Unidos. Así es, bueno, qué placer que una vez más, ya yo sé que el viernes estuviste por aquí en mi ausencia. Estuve en tu ausencia. Pero bueno, mira Roberto, dame un comentario basado en lo que tú estabas hablando de la gran parada de Manhattan. La Dominican Day Parade. La Dominican Day Parade. Lo vi muy bonito, muy colorido, muchas personas asistieron. Esta es la número 39. Todos hicieron con lo que es su mascarilla, con el protocolo adecuado. Qué bonito que ya vi tantas personas con ese tricolor tan hermoso de los colores de nuestra bandera dominicana. Es emocionante ver como las personas hasta se abrazaban en un momento determinado. También pude hacer contacto en vivo desde allá, me llamaron por cámara, con lo que es la Fundación Somos, donde ahí trabaja un amigo tuyo, quien es Lenín Santos, el alcalde moral de las Guarana, un joven muy destacado de aquí, de esta provincia de Duarte, radicado en los Estados Unidos. Y él es parte de la Fundación Somos, que son todos dominicanos. Esa fundación la preside el doctor Tallar. 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 Ramón Tallar. El doctor Ramón Tallar. Han hecho un trabajo, bueno, reconocido por la ciudad de Nueva York, por el gobernador, que se convirtió en la fundación cabecera en medio de la pandemia del COVID. Esta fundación fue aquella que logró vacunar a una gran cantidad de personas y logró hacer muchísimas recolectas de comida y todo eso. A ellos estuvieron ahí también y tú sabes que ese es su padre, el doctor Ramón Tallar, pero ahora su hijo también, Ramón Tallar Jr., es que está como encargado. Enhorabuena que esos muchachos, esos dominicanos y que más que muchos muchachos de la provincia de Duarte trabajan ahí. Mira, Roberto, alrededor de 10, 12 jóvenes de esta provincia, Duarte, pues trabajan allá en los Estados Unidos en esa fundación. O sea, cuando uno vaya a la fundación, uno siente que uno está con sus hermanos, con sus primos, porque ellos desde que te ven, pues te dan ese calorcito. Así que felicitar a la fundación Somos, pues también estuvo por ahí, siempre dando sus aportes para todos los dominicanos que se radican en los Estados Unidos. Eso es así. Así que nosotros, de verdad, que lo vemos con beneplácito, ¿no? Y lamentando que este año, por asunto del tiempo y logística, no podemos estar presentes, pero el próximo año, como cada año, estaremos de costumbre haciendo la cobertura de ambas paradas, tanto la gran parada dominicana del Bronx, que la hicimos en vivo, como la dominicana Day Parade. Roberto y Paola, ustedes que dentro de este panel son los viejeros, para así decirlo, ¿en cuántas Day Parade ustedes han participado? Quisiera saber eso. No, no, yo llevo como, así, yo llevo… No, Paola, pero a ti te tienen pendiente, porque estoy 17 años, cubriendo la dominicana Day Parade, principalmente la dominicana Day Parade, la del Bronx, tenemos unos 8 años, 9 años, haciendo cobertura especial. Vámonos con los boletines, Paola. Así es, vámonos. Ya tenemos listo el boletín de COVID, emitido por la… por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Así es, vámonos.